Hermanos, ante un horizonte difuso y mi guitarra persistente, ante la ruta interminable que me regalan las palabras, creo haber dejado una huella que ya pertenece al viento. Y en este punto sonrío seguro de mis cimientos. Yo nunca he restado importancia al tranco del segundero. Por eso, en este camino que aunque vuelva sigue yendo, el recuerdo cita a mis hermanos, y no son tanto los que tengo. Es que si el trazo es angosto y se empina tantas veces, son pocos los que toman la mano y rechazan los atajos. El capricho de caminar cantando me ha regalado mil paisajes, donde lo menos importante fueron los escenarios. Ahí, muchas veces las condiciones nos ocultan lo necesario. La humanidad sigue impregnada en las casas, en los patios. En el vino compartido, el abrazo cotidiano, en la mesa dispuesta y un amanecer cantando. Allí, muy posiblemente, habitan mis hermanos, los de la mano tendida, los del abrazo apretado, los que me cita el recuerdo aquí donde voy andando. La humanidad sigue impregnada en las casas, en la mesa dispuesta y un amanecer cantando.